Señoras y señores pido permiso para cantar un corrido Especialmente les digo, se lo dedico a un amigo Amigo de los amigos, es muy noble y muy sencillo Un domingo en la mañana, desde el mil tepe salió Con rumbo a Estados Unidos, porque es lo que prometió No más al cruzar el río, ahí su vida cambió Su nombre es Javier Losa, todos le dicen el chino Él se ha ganado el respeto, de toditos sus amigos Porque trabaja muy duro, como todo un campesino En los salones de baile Siempre lo miran tranquilo Con su sombrero de hastía, y sus hermanos queridos Prepárense mis amigos, que esta noche no dormimos Y con esta, hasta el Estado de México compitan Javier Losa Y puro príncipe estilo calentano, compadre Meseras, traigan cerveza, que ya se está terminando Sirvanle a todos mis compas, y también a mis hermanos Al Junior, traenle un tequila, porque se me está secando Muy pronto verán señores, al Junior y a Jorge paseando En una trocona roca, por las calles de mi barrio Tengan cuidado muchachas, que son dos gallos jugados Gracias le doy a mi Dios, por darme buena familia A mis tres hijos queridos, y a mi esposa consentida Como todo un caballero, son cosas que a mi me admiran Disculpenme mis amigos, me tengo que retirar Por razones de trabajo, ustedes comprenderán Mi nombre es Javier Losa, no se les vaya a olvidar Como todo un caballero, son cosas que a mi me desvanecer En un caballero, son cosas que a mi me desvanecer En un caballero, son cosas que a mi me desvanecer